Música que te pasa que no voy no voy que no voy para donde vivo a mi casa y vivo ahí no voy no voy no voy no me relajes conmigo vayase con Dios por ahí un pasajero también es que es obligado a llevarlo también a esa venga a ayudar a estar soy oxígeno prende motorita prende 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 que es el único fiel no es gente voy a 25 para que me lleve a la cañita a la cañita como a la cañita por eso está allí mismo y que es allí mismo, muy gracias pero usted voy a 25 y usted va a estar quejando ese quedó 7 y 7 eso no corre, eso no corre, eso no corre vámonos, vámonos prende también hay que agarrarte el carro prende si va a prender 2 horas 2 horas porque me están esperando ahora tengo dinero te lo pongo o me quedo con él? quédate con él a la cañita pero dale dobla ahí para la izquierda espera si no para la izquierda vamos 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 no a la gente que te paga Eita, ¿qué te pago? 9,50. ¿Eh? 9,50. ¿Cuánto diría que te va a dar a 25? Cuando busque el dinero. Espérame ahí. Ya, no tengo suerte, los pasajeros. En todo el contenido yo siempre he sido el palo. El que más es el de todos. Prende, 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 vamos, nos vamos. Ven, ven, ven. No, 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 no. No, 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 no. Mi jefe, yo quiero decirle algo, mi jefe. Tuve un problema, compay. No pude conseguir los cuartos, yo se los voy a tener que deber. ¡Vamos, jue! Sube la carnita, crucé el monte de Sabana, crucé el de la 17. Sube el bloque. ¡Vamos a mi cuarto, para mantener el ulterior problema! Yo no te lo voy a deber, mi jefe, entonces te lo voy a deber. Yo no pude resolver, tú viste que el gabinete está confocado. Te lo voy a deber, mi jefe. ¡Vamos! Pero te lo voy a deber. Antes de cacar Lo voy a deber, de verdad Y te pude, pues Ya, me loco Yo tengo suerte ¿Verdad? Tengo suerte con nadie Tengo suerte con nadie Prende, motorista, prende, prende, prende ¿Qué prende, motorista? Que prende el motorista de que yo lo estoy con chándome, loco Yo monto gente seria ya Loco, prende, no relaje, venga, tú no vas haciendo señorita Ven, llévame allí al Baden de una vez Hágame adelante Mira, yo tengo que el muchacho Llévenme al Baden que yo tengo que apagarte No, no te voy a apagar ¿No estás trabajando entonces? ¿Me voy con otro? ¿No estás trabajando? Yo tengo un otro, pero no estoy con chándome Oh Hágame adelante ¿Así es? Está bien ¿Qué voy a hacer? Mi cuadro son mío, está bien Está con chándome, no pasa nada Eh, amiguito, ven acá Mira ¿Usted quiere ganar 100 pesos? Claro patrón, todo el tiempo, en búsqueda, en diligencia Llévanme allí al Baden, a caballito, te voy a dar 100 pesos Es una orden, patrón, montese Vamos, patrón, te lo entro Es el Baden, yo voy ahí mismo, te quedate, motococho, te quedate Amiguito, tapo ti gigantes ¡Qué granero 5 Ts篱! Amiguito, ¡quién patrón!